muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en una noticia de playstation 3 y es que atención todos porque son y rebaja el precio de gran turismo 6 por tiempo limitado y gracias a las 100 mil unidades vendidas en la península ibérica aquí en españa ya sabéis son y ha bajado el precio y momentáneamente hasta el día 27 de enero pasará a costar tan sólo 39 con 99 euros en su versión estándar lo anunciado son y en su blog oficial de playstation en la que los seguidores de la saga pues pueden hacerse con el juego a precio reducido esta oferta vuelvo a decidir es de carácter temporal y estará vigente hasta el día 27 de enero así que si queréis hacerlos con este juegazo ahora lo podéis hacer pues pues por 20 o 30 minutos menos de lo que cuesta realmente así que ya sabéis es muy buena oferta espero que os haya gustado os haya informado y valor de información ya sabéis un saludo a todos like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao